¿Qué es la relatora de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Qué es la relatora de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Qué es la relatora de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Qué es la relatora de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Qué es la relatora de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad? Por ejemplo, yo creo que si nos dejará enlazar con algún documento, habéis visto que picando, en este caso el enlace, en el otro lo que es la imagen, tendrías la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en pictogramas. Donde iría artículo por artículo lo que es el preámbulo, el propósito, de tal forma que los distintos formatos nos permitan entender, quizá, en una de las discusiones que decíamos, eso se lo preguntáis a Óscar, que por qué no se hace cuando venga, pero decíamos que elaborar materiales en lectura fácil es casi de obligado cumplimiento. Que decíamos que las leyes también nos las elaboren en lectura fácil, porque a veces nos perdemos en el articulado ese, que a uno lo interpreta como le da la gana. Bueno, pues si lo hiciéramos en lectura fácil, a lo mejor todos nos enterábamos más y sí que vivíamos en un tema donde los derechos prevaleciesen. Bien, la Convención habla del acompañamiento en cooperación internacional, es decir, el acompañamiento entre los países. Nos habla de que es fundamental facilitar ese fomento de la capacidad, ese intercambio y distribución de información, de experiencias, de programas de formación. Esto es lo que, digamos, basa sustancialmente el que haya una red de cooperación con Latinoamérica. Nos habla de la toma de conciencia y toma de conciencia, por ejemplo, es esto, hablar en los cursos. Ahora tenemos una pequeña guía de esas como muy chiquitita, muy chiquitita, la hemos hecho en reducido, de tal forma que cuando hacemos un curso, cuando viene gente que no es del ámbito de la discapacidad o de la inclusión, como aquí podamos estar charlando, quiero decir que a lo mejor viene una pasatilla de Colombia a ver las TIC, cómo se utilizan las TIC para las matemáticas. Pues damos un ejemplar de la Convención, sobre todo porque es muy útil para esos ratos en los que no sabe uno qué leer, y como chiquitito y se puede llevar en cualquier sitio, pues uno se va a, es decir, tomar conciencia, difundir. El tema de la educación, el artículo 24 que lo dedica a la educación, perdón, habéis visto que lo hemos ligado con los objetivos de desarrollo sostenible. No es que vayan haciendo una cosa que no tiene sentido con otra, sino que va todo junto. Ahí os he puesto los 17 objetivos de los ODS en lectura fácil, es el que tenéis ahí más o menos en el centro, y después un vídeo explicativo de UNESCO sobre los objetivos de desarrollo sostenible, también como difusión. Pero la Convención, fijaros, que empieza a plantear dilemas, que son los dilemas que vamos a ver ahora después, y que son los dilemas que tendremos en lo que nos queda de curso, y que son los dilemas que nos llevaremos de aquí para adelante. El artículo 24 dice que las personas con discapacidad no deben ser excluidas del sistema general de educación. Con lo cual, directamente y además, teniendo en cuenta las observaciones generales que hace el comité, no se admiten sistemas paralelos. Es decir, la Convención, de una manera muy clara, dice que habrá un único sistema educativo. Ahora después veremos en dilemas qué es lo que se plantea. Dice que la información incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad. Habla de que se hagan los ajustes razonables, otro tema dilemático, y además ajustes razonables que no se puede decir, bueno, ya los haré. Y que además estos ajustes razonables no es accesibilidad y tampoco son apoyos. Es decir, es lo que una persona individualmente necesita, ese ajuste que necesita, que es razonable y no desproporcionado, y que hay que proporcionarlo inmediatamente. Eso es uno de los dilemas y es de los que, si habéis visto la prensa últimamente, más lleva a la judicatura y a los procesos de denuncia de las familias contra las distintas administraciones educativas, en no proporcionar esos ajustes. Y nos habla de que se preste el apoyo necesario. Igual que sin accesibilidad no puede haber inclusión, sin apoyos, y además apoyos con distintas intensidades, evidentemente la inclusión puede ser un... estar abocada al fracaso. La accesibilidad, fundamental, os lo he dicho, pero como tenemos el jueves una sesión dedicada a la accesibilidad, no nos vamos a parar aquí. El tema de las mujeres con discapacidad, precisamente sufriendo múltiples formas de discriminación. En el cuadrito que veis abajo que dice jornada de defensa legal de la discapacidad, derechos humanos, discapacidad y cooperación con perspectiva de género, si picáis sobre la imagen esa, tenéis la última reunión que se hizo y todas las ponencias, las ponencias tanto escritas como en vídeo, de la intervención que se hizo con esta temática. Se dice que no tenemos datos estadísticos. De hecho, la relatoria de Naciones Unidas está muy contenta porque en esta última reunión que se ha tenido hace menos de un mes, se habla de que se han puesto de acuerdo todos los países firmantes, signantes que han estado allí en la reunión para hacer efectivo la recopilación de datos. Evidentemente, sin datos, normalmente es muy difícil saber cómo uno puede organizar los apoyos. Pero cuidado a ver si solamente nos quedamos en recopilación de datos para hacer tantos por cientos. Y sobre todo porque a la hora de recopilar datos, y en RINE nos costó dos años de trabajo, primero hay que nombrar a cada cosa y ponerse en común que todos estamos nombrando lo mismo. Igual que os decía el otro día, el término de inclusión, habría que darle una vuelta, sentarnos y saber si todos estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de determinados conceptos. En esta diapositiva, y sin pararme tampoco, os dejo, si picáis en cada uno de los cuadraditos, lo que son las observaciones generales que el Comité de Naciones Unidas hace sobre el articulado de la Convención. Y lo que hace es decir, si este artículo no ha quedado demasiado claro, por ejemplo el de educación, por ejemplo el de accesibilidad, por ejemplo el de mujer, pues nosotros lo que hacemos es dar las orientaciones para que esto sea efectivo. Y a la derecha, encima de la imagen de la relatora, tenéis el último documento que ha sacado la relatora sobre los apoyos para construir políticas inclusivas. Es decir, da unas recomendaciones de cómo los apoyos se tienen que constituir en todos los procesos de inclusión. Y todo esto, la reunión que tuvimos en Guatemala el año pasado, las conversaciones que tuvimos con la relatora, las conversaciones que tenemos con el Comité de Naciones Unidas, las revisiones, las exigencias, las obligaciones que tenemos como país de presentar informes, nos lleva a que no todo es tan fácil. Y no todo es tan fácil. Y hemos estado intentando ver dilemas que se nos plantean permanentemente. Es decir, ¿cuál es el papel de los centros de educación especial? Son sistemas paralelos, tienen que seguir, son centros de recursos, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque en los centros de educación especial hay centros de educación especial públicos y hay centros de educación especial privados. Los centros de educación especial privados tienen una serie de trabajadores trabajando que si uno le pide una reconversión, pues no es tan fácil el decir, no, es muy bonito, pero a mí no me aceptan como funcionario, me echan a la calle y pierdo mi trabajo. Quiero decir que es un factor más allá del conceptual que podamos decir en un momento determinado esto es mejor que esto. Luego es un dilema que yo creo que hay que tener permanentemente, debatir y dar todas las ideas que se nos ocurran sobre ello. Los ajustes razonables es otro tema que está en debate. Nosotros al Comité le pedimos cuatro veces que nos definieran qué eran los ajustes razonables, lo volvió a sacar en esa observación general que os dije y nos volvió a alejar exactamente igual que estábamos. Afortunadamente, en la última reunión que tuvimos, una de las personas del Comité, Silvia Juan, que estuvo trabajando sobre ajustes razonables, pues sí que nos acercó bastante a lo que es el concepto para poderlo... Cuando te crea angustia es porque puedes estar incumpliendo cosas que no has llegado a comprender y entendemos que lo más fácil es comprender conceptos para poderlo aplicar hasta en las propias escuelas. La intensidad de los apoyos es otro tema de debate. Ya lo sabéis cómo funcionamos. Cómo funcionamos, quiero decir, cuál es el funcionamiento normal por cada tantos niños, un profesor de PT, un profesor tal... Ya, se adecúan los apoyos realmente a las necesidades que tienen los centros. La intensidad que damos es dos horas a la semana o si este muchacho o muchacha necesita más horas o necesita un apoyo intensivo, se está procurando, ¿no? Es decir, es algo que también está creando dilema. La accesibilidad, exactamente igual. La accesibilidad yo creo que hemos avanzado mucho en todo lo que es la parte de accesibilidad física, pero evidentemente nuestros alumnos y alumnas están comprendiendo los centros, están comprendiendo las relaciones que se dan dentro de los centros, porque a veces, incluso yo no sé, lo que soy de Madrid, a mí me cuesta a veces cuando entras en el metro orientarme de por dónde tengo que coger la línea, porque a lo mejor el cartel lo han puesto. Primero tengo que elegir uno de los dos caminos para saber si ese cartel es el indicado, ¿no? Y si no, darme media vuelta y ir a otro. Es decir, no comprender los sitios me hace realmente no poder participar de ellos, ¿no? La participación de las familias, algo que está ahí. La participación de las familias en la elección de la educación de sus hijos. Centro ordinario, centro de educación especial, pero cuidado que esto va muy ligado con otro dilema que tenemos ahí. ¿Cuál es el mejor interés del menor? Concepto jurídico que también habría que definir de alguna forma. Y después, fundamentalmente, un tema de valores. Yo creo que se está repitiendo en todos los ponentes que han pasado hasta ahora que la inclusión educativa es un tema ético, pero es un tema de compromiso y es un tema de valores. Bout dio un salto, yo creo que, cualitativo, cuando al índice de inclusión dice, bien, aquí tenemos una forma de analizar nuestros centros, de ver las debilidades que tenemos, de ver los avances que tenemos, de hacer propuestas de mejora, pero si nos quedamos sin unos valores que sean inclusivos, absolutamente no estamos haciendo nada en el centro. Gracias.